¡Vamos! 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 Vale equipo, manos a la obra ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que no hay poca cobertura porque está rojo en el bicho Mañana, mañana lo miro yo gorda, mañana ya cuando he hecho eso, yo miro yo y te he hecho un pitazo de a ver eso. Entrega de armamento en camino. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Delicancia cerca! ¡UAV enemigo encima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segura localizada! Jorge, el mando funciona de puta madre Lo que es que voy a hacer es que no hay ninguna tontería Hay que empezar tontería y vamos a jugar y destruir la venta Está en vez que no vaya a montaña Vamos a jugar y ganar Vamos a aprovechar acá Ahí vamos Vamos, el mando va de puta madre ¡Gracias! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un vehículo. 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 Un vehículo.